Oración de la mañana Dios mío, te doy las gracias porque me das vida, me das las fuerzas para seguir luchando. Hoy, más que nunca te necesito, por eso te pido que sanes mi adicción y liberes de mí esos vicios que poco a poco me llevan al fracaso. El vicio de la droga y el alcoholismo gobierna tristemente mi vida y el daño físico y psicológico, moral y espiritual están sobre mí. Esta situación junto al dolor que les causo a mis padres es excesivamente dolorosa. Esos efectos que me hacen perder la conciencia y dañar al prójimo con mi actitud y me infiero a mí mismo. Son también insoportables y me producen una inevitable y gran culpa al punto que me paralizo y veo pasar los días en una secuela hiriente, en medio de una gran desesperación y angustia. Siento que voy perdiendo mi vida, siento que te he lastimado. Ya no quiero eso, amado Padre. De ti proviene toda bendición del cielo y de la tierra. Humildemente te pido perdón por mis pecados. Me postro ante ti porque sé que he hecho mucho daño a ti y a mi cuerpo. Sé que necesito tu ayuda, Señor. Sin ti yo no puedo. Mi Rey de Gloria, que por la asistencia de la Virgen María, Madre mía, vendrás tú Jesús para ayudarme. Ya que estoy desesperado, estoy en un momento terrible de mi vida. Hay una adicción fuerte, hay una atadura terrible de la que me siento incapaz de vencer. Santos ángeles custodios, vengan en mi auxilio, corte celestial, vengan en mi ayuda, iglesia peregrina de la tierra, con el Papa, con los religiosos y religiosas, con todos los laicos comprometidos, almas, víctimas y contemplativas rosarios, coronillas, todas las eucaristías que se celebren, vengan y auxilien mi grito de dolor. Yo clamo a tu poderosa presencia porque me siento derrotado, porque estoy triste, porque estoy hecho nada. Yo te pido que sanes mi cuerpo, que sanes mi alma, que sanes las heridas más profundas que hacen que yo me apegue a este vicio terrible. Me siento avergonzado, siento dolor y tristeza en el fondo de mi corazón. Siento un miedo terrible, no me siento capaz de nada. Siento necesidad de asfixiar mis dolores y no puedo salir de allí por mis propios miedos, Señor. Reconozco ante ti, Señor de mi vida, toda mi pequeñez. Reconozco mi incapacidad, reconozco mi miseria, reconozco el dolor inmenso que tengo en mi corazón. Te clamo, oh mi Dios, que sanes mi vida, esa vida que tú me diste, que viene desde el vientre de mi madre. Oh Padre Celestial, ven y renueva en mí una persona diferente, capaz de luchar para dejar todo eso atrás, y que con tu Santo Espíritu, con tu poder, con tu amor, estaré lejos de estos vicios, y con tu sangre preciosa, laves mis errores y culpas. Mi buen Jesús, que tu Madre Santa me restaure con el poder virginal y maternal que Dios le ha concedido. Gracias, Señor, porque sé que ya estás iniciando ese proceso de sanación en mi adicción. Gracias, Señor, porque sé que estás sanando toda esta rabia profunda que me incita a hacerme daño. Estás sanando todo este profundo abatimiento, sanándome de toda esta incapacidad de actuar. Te bendigo y te alabo, Señor mío. Te doy gloria, Señor, porque eres tú, el único y poderoso, quien me sana y me despoja del hombre viejo. Santísima Trinidad, tres divinas personas, un solo Dios, gloria y alabanzas, sean a ustedes por siempre en los cielos y en la tierra. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo cincuenta y uno Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame tú de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso, en tu sentencia, tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que soy malo de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu espíritu santo. Dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan. A ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre. Dios de mi salvación. Y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favorece a Sion en tu bondad. Reedificarás las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre nuestro y el gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. Adiós. 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 Adiós.